y hola qué tal cómo están aquí dark y con un nuevo vídeo para ustedes hoy día de noticias día actualización miércoles así es vamos a ver qué es lo que nos ha traído en esta ocasión el juego en el banner de hoy tenemos invocaciones de celebración de caballeros de escenas registrados es un buen banner para aquellas personas que les falte el caballero para completar el códex no en este caso este en mi caso por ejemplo me falta me falta sacar a esfinge frau frau de singe no entonces cuando lance el primer caballero que me salga va a ser en este caso es ese caballero no igualmente en su caso tienen que ver no si le falta a un caballero específico que esté o en tener dentro en el pool le va a salir este es un buen este es un buen banner donde para los nuevos que estén empezando también para que lancen ya que tenemos así un divino que es muy bueno tenemos a caminos también que es muy 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 bueno papillón no el cirú divino como que los otros un poquito no está menos pero bueno a ver qué más tenemos tenemos el nuevo skin el skin de pandora que realmente está hermoso el skin vamos a ver si lo podemos conseguir ahora lo podemos sacar no tenemos regresa el santuario de la temporada 3 y tenemos sacar registro de santuario que obviamente es por compras no completando misiones puedes llegar a completar este cierto nivel y para completar creo que si no me equivoco hasta el último nivel que te da un tomo y tienes que hacer tres compras que eso lo vamos a ir viendo medalla de san valentín eso eso estuvo obviamente empezó en la semana pasada en este caso nos están dando a doco con el caballero con el casco que este es un buen lugar donde donde realmente si desean invertir es un buen sitio donde donde pueden puedan invertir ahora si quieren hacerlo free to play si no me equivoco más o menos van a poder conseguir hasta el nivel 33 creo por ahí 32 33 creo más o menos entonces de acá para adelante la única manera es comprando con con cupones no pero es un buen sitio donde realmente si quieren invertir háganlo aquí vamos a carnavales en carnavales tenemos la skin de pandora si bien recuerdan creo que si no me equivoco estas estas piedras salieron para sacarla de para sacar a este aves si no me equivoco entonces para aquellos que han que han podido este ahorrar ahí está lo pueden sacar ahora pueden también pueden salir tomos de habilidades perdón efe pergaminos de caballeros de habilidades no por ahí he escuchado de que han sacado han sacado a pasar poseído han sacado a rayas y que por ejemplo tomos de habilidades ojo que hay un bug hay un bug que no lo pueden utilizar esos esos pergaminos entonces guarden los para que cuando lo puedan arreglar y puedan este utilizarlos vamos a lanzar a caber para ver qué nos pueden que nos dan tenemos dos gratis obviamente quiero a la pandora en su skin y a ver tenemos dos gratis si lo podemos sacar con esos dos gratis sería genial no un fragmentos pero bueno ahora si sean más también pueden comprar ahora recuerden cuando el que este este progreso se va llenando si cuando lleguen al 100 definitivamente lo colo van a conseguir si o la al skin de pandora vamos a ver el skin tenemos el skin aquí de pandora sin palabras realmente está muy 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 bonito muy bonito la el atuendo y la con la arpa no en una isla parisiaca una isla hermoso y bueno en fin ahora podemos comprar en la tienda estos estos este estos fragmentos estos de aquí que obviamente aquí por ejemplo con 120 creo que es la mejor oferta que pueden hacer por 120 te dan uno y si quieren obviamente este pueden comprar por 240 también este una piedra esta piedra aquí y aparte este un fragmento no de aquí de celo sale o no de valentín no dar pía raimi que está bien está bien de ahí realmente creo que no no hay más las flores flores que son muy importantes yo creo que deberían priorizar también a las compras las personas que quieren realmente invertir en el juego flores 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 para los templos y bueno de ahí de ahí no hay nada más creo está rentable luego tenemos reclutando camaradas este evento nos veamos un evento que ya que ya ha venido anteriormente ha llegado y regresa entonces lo que hay que hacer aquí es reclutar amigos colocando colocando un código obviamente introduciendo un código del amigo aquí para que puedan registrarse ahora cómo funciona esto hay muchos compañeros de youtubers también o hay algunas personas que están están confundiendo un poco esto averiguando un poquito indagando las personas que no han que no han que han dejado de jugar por ejemplo un mes o dos meses no tres meses así no les va a salir este código a usted a ellos ok entonces no le va a salir esta línea de aquí que dice haz clic para copiar no le va a salir a ellos solamente va a salir esto para que introduzcan el código esas personas solamente pueden introducir este código entonces a las personas que están constantemente en el juego que es que son que juegan diario que no que están esto que no han dejado de jugar les va a salir obviamente esto esto de aquí para copiar y pegar obviamente para poder pasarles a los compañeros ok entonces recuerden las personas que están jugando constantemente no no van a poder esto ingresar un código el código aquí porque no van a poder sino solamente es para las personas que han dejado de jugar entonces tienen que tienen que pasarle el código para que esas personas lo que copien ese código y lo metan y puedan aparecer en su registro de aquí ok mi código está va a estar ahí voy a colocar en la parte de acá arribita para que puedan las personas que quieran retomar el juego y me puedan ayudar también a poder cumplir estas estas esto estos niveles y estos se van se van se van aumentan van aumentando obviamente con las con las actividades diarias no cuando tengan más actividades van a obtener todas las recompensas esos diario y y estos son semanales entonces los premios están muy buenos como fragmentos de fragmentos de habilidades tenemos ahí gemos de invocación tenemos también este flores y tenemos acá un volumen de habilidades de ayakos de yoga divino y es un divino eso está muy muy bueno y el murmullo de dios es que también es genial no entonces ya lo saben aquellos que quieran regresar el juego van a tener el código para que puedan copiarlo y éste me puedan echar una manito aquí y podamos completar los también sólo se agradecería muchísimo veamos sigamos con esto espero que me he entendido con respecto de esto de reclutar de camaradas ok y lo que no estoy seguro si eso también les sale para las personas nuevas que están iniciando no estoy seguro me parece que esto tienen también para poder ingresar me parece el código nosotros no estoy bien seguro si aquel que os si si hay una persona hay un suscriptor lo que está empezando por favor déjenme en su comentario si le sale para poder ingresar el código y esto y a ver si me echan una manito bueno también tenemos la tienda de misterio de luz estelar conseguimos piedras de potencial de habilidades para poner voluntad creo que no realmente no está tan bueno estas estas 30 bueno tenemos acá fragmentos un fragmento de ayashiki y aquí nos da un aspecto no por un cupón dice aunque pide activación de aspecto de cupón realmente no no vale la pena aquí sigamos tenemos lo que recarga consigo de tomos de habilidades ok por la compra diaria obviamente recuerden que compran hoy día mañana pasa el siguiente día esto ya no van a poder comprar el primer día no van a comprar el segundo día y el tercer día cuarto día 5 días nos están dando gemas avanzadas en total de 7 gemas avanzadas y este 35 piedras de estas potencial de luz de volumen y tenemos acá 100 200 350 de caja de flores y aparte de eso también tenemos los consumibles no la piedra de potencial de habilidades al llegar al séptimo día y haber comprado todos los días sin dejar un día obviamente van a poder conseguir ese tomo que bueno 10 dólares 90 soles 99 que creo que si no me equivoco es algo de tres dólares y creo un más o menos 15 dólares creo no entonces son 15 dólares que 5 dólares si cinco dólares más o menos creo que sea no menos tres dólares y medio más o menos creo para bueno lo que es en el cambio tipo de cambio que hay país 7 70 soles casi 75 72 73 soles no son más o menos 15 dólares no más o menos si son 15 dólares creo creo que no no está tan 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 bueno o sea está más o menos en la oferta yo creo no está está más o menos para aquellos que le faltan automovilidades quizás sí no bueno acá tenemos los gases de totales por cupones no invocaciones celebración aquellas obviamente acá como no sale un caballero específico en este caso te dan dando lo que es este fragmentos no puede ser de canon de géminis de tanatos tenemos de himnos tenemos bueno es una amistad es de canon fragmentos canon de géminis fragmento de tanatos himnos de yoga de armadura divina no está mal ahora vamos a lanzar y vamos a ver cómo se a conseguirlos eco de las ruinas épicas buenas omisiones que hay que hacerlas igual no están dando buenos buenos premios y la iniciación de durante cinco de este semanal no todos los días perdón que en este caso nos van a estar dando el skin de de este de isaac no está no está mal está bien bonito bien bonito su skin yo lo tengo ya pero bueno antiguamente salió esto de paga si no me equivoco que hay que por un evento que todavía entonces aquellos que no lo tienen ahí está y bueno el tomo que por favor si ingresen todos los días aunque sea para para lo que arse nada más y lo que más es hacer a diaria y listo y salen para que puedan obtener ese tomo habilidad que es muy importante y luego tenemos a ver acá el gato de la fortuna el gato de la fortuna salió si no me equivoco el día 7 el día lunes estuvo que el gato de la fortuna yo todavía no lanzados es que vamos a vamos a sacarlo aquí tengo 454 gemas a ver vamos a ver cuántas saco al final 24 de 48 me bueno entonces 40 36 el costo 150 y saque 77 bajito eh el costo 150 y el más en todo 188 no si 167 bueno a ver si lo llegamos a sacar todas si llegamos a sacar este lanzar todas que no creo que llegue porque ya la siente me pide 660 y no no me alcanza pero bueno 150 no está mal entonces también tenemos lo que son las leyendas de caballero en nuestra ocasión eh de los cuales nos van a pedir para poder pasar en diferentes dificultades y por cada dificultad que consigamos conseguimos también fragmentos que del caballero que es muy importante recuerden para la renacidad de los caballeros que necesiten eh necesiten fragmentos pueden sacar más aquí entonces está bien luego también tenemos acá en leyendas de caballero ha salido eh saga eh todavía no no lo he hecho y si desean que les que les traiga como como pasarlo como pasar este esta leyenda de caballeros dejen su comentario ahí abajo y lo traigo ¿no? bueno vamos a lanzar vamos a lanzar ok en este caso yo tengo para poder eh un caballero ese no registrado por ejemplo en este caso yo por ejemplo me hace falta justamente este faraón de esfinge es el único caballero que me hace falta entonces vamos a ver si lo conseguimos entonces el primer caballero que me salga va a salir asegurado eh el caballero de esfinge entonces vamos a lanzar singles una por una a ver en cuantas lo podemos sacar porque el primer caballero ese que me salga va a ser va a ser él obviamente vamos una dos realmente vamos a lanzar es en en xion a mi siempre me da me da algo me da algo ahí siempre me da este alito nuestro amigo xion 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 aquí está vamos ahí a ver vamos 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 recuerden yo he estado lanzando en la semana bueno durante los días 40 diarias pero no he podido esos días ingresar en el juego de dos días que no llegué a entrar entonces como que no no pude completarlo con fragmentos pero pero bueno vamos tenemos 4 si no me equivoco 4 1 si 4 creo o 5 no me acuerdo ok vamos 5 vamos vamos 7 uff nah 8 8 9 no sé ya perdí la cuenta pero bueno vamos seguimos seguimos lanzando 9 o 10 creo 9 bueno tengo para comprar esto que luego lo voy a comprar puedo recuperar ese 10 gemitas ahí que eso está bien interesante uy yo pensé que era yo pero no vamos 10 bueno es una multi pero en fin vamos a ver con cuántas singles podemos sacar primero el caballero ese que en este caso sería el farao de desfinge ¿no? se supone salió ahí está salió 12 13 13 singles si no me equivoco más o menos 13 13 14 creo bueno ahí lo van a van a poder contar no estuvo mal una multi y 3 o 4 singles si realmente hubiese sabido que iba a salir esto no hubiera lanzado ninguna gema por él y hubiera esperado ahora lanzarlo y sacarlo ¿no? pero bueno uno pues no no sabe ¿no? quién quién puede saber lo que va a hacer este las vinculaciones que da y bueno ya tenemos al caballero que nos hace falta nos hacía falta para aquellas personas que ya lo tienen que ya tienen todo aquí les va a salir un tomo de habilidades así es que aprovechenlo sí eso es todo lo que hay oh tenemos lo que es el registro de santuario como les había mencionado hay que cumplir las misiones para poder cumplirlo día a día ¿no? y recuerden que nos van dando cuando hacen 3 estrellas 9 estrellas para llegar a las 18 estrellas realmente necesitas hacer 3 compras 3 compras que se hacen en esta parte de aquí que es con con dinero que más o menos creo que el más barato creo que más cómodo creo que algo de 7 dólares sale más un total entonces yo creo que está bien está bien para un tomo de habilidad entonces se va desbloqueando el día 2 el día 3 el día 4 el día 5 ¿no? y recuerden que obviamente pueden pueden si en el día 1 no lo hicieron por ejemplo les faltó algo cuando pasen los otros días pueden pueden volver pueden volver a hacer pueden cumplir el día 1 ¿no? o el día 2 sin sin problemas así es que no se preocupen que un día uy ese día no pude hacerlo ya lo perdí no pueden volver a hacerlo por otro lado me parece claro también tenemos el codice del cosmos que ya tenemos para poder farmearlo que están los días domingos bueno viernes viernes sábado y domingo tenemos este lecine las runas estoy aquí que no está mal que es un cosmos que se puede farmear y bueno eso es todo amigos y espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse y dejen sus comentarios ahí abajo si desean que les traiga lo que es la historia de de saga en este caso y bueno nos vemos hasta pronto chao amigos chao chao chao